Música Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser Música Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste y que aún mereces todo mi querer Música Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu ame, merece respeto por ser debutante en el lecho Música Que tú abandonaste Música Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Música Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Música Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Música